¿Qué vuelve tú, mijo? Ami... Ami... ¿Qué vuelve? Ami chate que bolí, tu mi suño darú no, Amar me hele mota. Golap que bolí, tu mi mixti no, Amar me hele mota. Ami chate que bolí, tu mi suño darú no, Amar me hele mota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!